Yo no pensé en ingresar a la universidad. Un amigo mío, Juan Droeta, me dijo, anda a estudiar a la UNER. Yo me reía. ¿Yo a la universidad qué? No, porque no tengo el secundario. Y yo me insistía, decía, anda igual. Bueno, ingresé y acá tengo la posibilidad de continuar. Yo antes iba al secundario, cursé el primero, segundo, y abandoné en el tercer año porque era un esfuerzo inmenso. No había intérpretes, mi mamá y mi papá son sordos, les preguntaban, pero no encontrábamos un lugar. Y en los últimos tiempos del tercer año me cansé de estar sola, abandoné. Era un esfuerzo inmenso y no aguanté más, abandoné. Hasta el día de hoy que ingresé acá a la facultad. Cuando yo andoné el secundario, lo primero que pensé directamente me voy a trabajar, sabiendo que entrar a la universidad era imposible. Nunca pensé en ingresar porque primero había que terminar el secundario. Como yo no lo tenía, entré a trabajar. Pasó el tiempo hasta que llegó Juan Droeta y me dijo, andala a UNER. Yo le decía que no, no puedo, no tengo el secundario. Y él me decía, sí, bueno, acepté, ingresé y acá estoy. Ante la insistencia de él, tuve que aceptar entrar a la universidad. Yo no le creía para nada porque como yo no tenía el secundario, entrar a la universidad era imposible. ¿Cómo iba a hacerlo? Hasta que me explicaron que existe el artículo número 7. Entonces me explicaron todo, me decidí y acá estamos con un grupo de compañeros sordos que hay muchos de ellos que tampoco tenían el secundario. Comenzamos a estudiar mediante el artículo número 7 y cursamos simultáneamente la carrera de la UNER. Lo seguimos haciendo bien en forma simultánea hasta terminar en diciembre pasado. Me puse muy contenta por esto. No podía creer que pude lograrlo. Me sorprendí mucho. Todavía estoy muy contenta gracias a la UNER que nos impulsó a hacerlo. Sí, obvio, debo difundir ahora desde mi experiencia personal que pude terminar, debo demostrar a todos que pude ir a la universidad sin el secundario teniendo el artículo 7 y eso tiene mucho valor. Por otro lado, quiero contarles algo de casualidad. La semana pasada, mi jefa de trabajo me preguntó, ¿cómo vas en la universidad? Porque ella sabe y me vio. Entonces le dije, sí, sigo estudiando en la universidad. Y me preguntó, ¿cómo vas yendo? Porque acá en el trabajo, en el ANSES, hay un área de difusión. Porque hay muchas personas oyentes que son empleadas y no poseen el título secundario. Se está difundiendo. Veo la información por páginas de internet, pero no me interesa porque yo estudié acá con el artículo 7. Como mi jefa no sabía, pasó el tiempo y mi jefa me dice, ¿cómo me conoce? Y sabía que no tenía el secundario y me preguntó. Le expliqué sobre el artículo 7 y como no entendía de lo que le estaba hablando, desistí de volver a explicarme. Tuve que googlear por medio de mi celular sobre el material del artículo 7. Le mostré y quedó asombrada. Me pidió que le mandara esa información para poder difundirla. Me sentí muy orgullosa de poder decir que yo terminé. Y fue gracias a LOMER. Gracias. Adiós.